Cierra la sabintura para que me oigan Iboru y boya, iboru y boya, iboru y boya, iboru y boya, ibo che che Iboru y boya, 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 iboru y boya Y ború y boya y bocheche Y ború y boya y bocheche Y este que viene este piso con agua tiente y cabrón Y ború y boya y bocheche Ven, 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 ven Y ború y boya y bocheche Ajá Y ború y boya y bocheche Donde quieran que estén Y ború y boya y bocheche